Y te cuentan cómo él se transformó En árbol porque así lo deseo Y se quedó plantado allí Mira la tierra en que nacían flores muertas Fue el refugio de colegio y conmigo Y el viento del Señor que sabe La miedo y la reciba sin estrellas La lluvia lo manió Y el infelicidad desea La lluvia lo manió Y el infelicidad desea Y la lluvia lo manió Y la lluvia lo manió Y la lluvia lo manió Que le habían robado al cielo El brillo de los espíritus Y la lluvia lo manió Y se estreve pero Y la lluvia lo manió 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 Era un tiempo risentgianto Y entretanto Era un hombre que a la vida despertó Gracias por ver el video. 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 Gracias. Eres tú. Gracias.